La gente anda acelerada, con el cuerno siempre al hombro Unos traen lanzagranadas, bien armados hasta el tronco Casi toda empecherada Y bien cubierta del rostro Parece que van a ir a combatir en la guerra Pero andan en Culiacán, con rifles y carrilleras La plaza protegerán Se toparan con cualquiera La gente de Sinaloa, ya está toda prevenida Por si se arma alguna bronca Defenderán con sus vidas Y hay órdenes de matar A los ratas y madrinas Con el tiro siempre arriba, volteando pa' todos lados Cuidando entrada y salidas Algunos están plantados Y si el gobierno se arrima Ya están todos preparados Carros y trocas blindadas Ya se ven por donde quiera Y tienen asegurada Casi todita la sierra No le tienen miedo a nada Salen de sus madrigueras Aquí no anda en el negocio Fíjense en donde se meten Y que hablan muy bien los ojos No los encuentre la muerte Donde suenan los disparos Hasta se van inocentes Mi mejor amigo ha vuelto Lo traigo aquí en el bolsillo Ven que abrí un tranquilo y su nombre Nace en Estados Unidos Y aunque les parezca extraño Ahora es mi mejor amigo Ponen a matar a gavacha Y baila la cucaracha Con dinero baila el perro Hoy soy guapo aunque esté feo Aunque mi piel sea amarilla Lo verde verán primero Mi amigo es un cabezón Muy serio para no poder Poder es el que le sobra Para hacer y deshacer Siempre vestido de verde Su clave número cien Como me gusta el dinero Gastarlo me gusta más Sabemos que pa' infierno No lo podemos llevar Capaz que con la lumbre Se nos puede chicharrar Se nos puede chicharrar Mi mejor amigo ha vuelto Donde que me acompaña Donde que me acompaña Lo lleve a la tienda Armani Y nos pasamos a Prada Mi propio Prada Bueno en Bucchi Todo el coche Gabbana Aunque mi clave sea el siete Los días se me gustan más Para muchos soy Pachito Mi gente de más atrás Los ángeles, California Me conocen como acá Como me gusta el dinero Gastarlo me gusta más Sabemos que pa' infierno No lo podemos llevar Capaz que con la lumbre Se nos puede chicharrar Con la lumbre ¿De dónde viene la tienda? Patracias Otra vez ando bien coco, siendo que no quería hacerlo De veras que estoy bien loco, no controlo mi cerebro Pero es que soy un adicto, y así me siento contento La coca me tranquiliza, y al rato me paniquea La sangre se me calienta, cuando no ando en la loquera Y es un dolor de cabeza, y no para la moquera Que sabroso es el primero, cuando despegas el vuelo Como un refulo bucalas, con esto me acelero Que no se me acabe el polvo, eso es algo que no quiero Dicen que cuando ando loco, me comporto a toda madre De soles creo muy poco, lo dicen para chingarme No hay más amigo que un beso, eso quiero yo aclararles No es un orgullo contarles, pero así me siento a gusto Me gusta la adrenalina, aunque hay veces que me asusto Así como dice el dicho, en género se rompen gustos Voy a borrar otra línea, hoy ya se me está bajando La tarde ya se acabó, la noche va comenzando Recuerden que soy adicto Y no me anden preguntando Me puse un loquerón Que ya no hallaba la puerta Me puse bien hasta atrás, me acuerdo y me da vergüenza Les platicaré a ustedes, les va a dar risa la neta Empecé a tomar temprano, junto con mis camaradas Después de dos, tres cervezas, destapé una buen bucanas Me arremangué unas rayotas Por supuesto de lavada A eso de la madrugada Se fueron, me quedé solo Me retaqué más perico Y hasta empecé a mirar monos Oye ruidos y unas voces Ya hondeado, inventaba todo Y que lo querrán plebes Parleturas, Chito, Iván, ánimo Los Juitres Juitres Juita Les subí, tiró a mi cuerno Me vestí todo de negro Me puse en pasar montañas Y me arrecosté en el suelo Les grité pa' que me agarren Solamente va a ser muerto Ya casi va amaneciendo Mi vieja se levantó Me dijo que traes un diado Ya bajaste del avión Te debe de dar vergüenza Te crees silvestre estalón No me arrepiento de veras De lo que era que me puse Lo que sí me da pendiente Ponerme como me puse Ya estoy listo pa' la otra No importa que sea lunes 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 Con pecheras y granadas Que son los del alto mando Los contrarios me respetan Saben que soy un sicario Los de los que se atraviesan al panteón Los he mandado A otros les mocho cabezas Si no los hago pedazos Los chacas me encargan todo Saben que no temo a nada Muchos dicen que estoy loco Pues salgo sin calabanas A mi me parieron solo No le temo a otras manadas Muchas veces me he trompado Y enfrentado a otros valientes Siempre me la han persinado Conmigo han visto la muerte Y a todos los que he matado Los he matado de frente Juliaca me vio nacer Y me protegen los grandes La plaza les cuidaré Y mataré a los cobardes No se vuelvan a meter No se vuelvan a meter O les va a retirar su mauser Se ven varias caravanas Por diferentes caminos Son pura gente pesada Que escoltan a unos amigos Recuerden que están blindadas Y contestarán a tiros Al bergadi Y mataré a los cobardes Y mataré a los cobardes Conmigo han visto la muerte Y mataré a los cobardes Como me gusta pasearme por Sinaloa Y con la banda tocándome donde quiera Con mis amigos y con las lindas muchachas Con un lavado y bien repleta la hielera Ando en mi troca siempre bien acompañado Nunca a mi bolsa le hace falta los billetes Para unos grandes yo siempre he trabajado Soy muy jurado y no le temo a la muerte Que vive el hielo, la cerveza y el bucanas Saquen el polvo y la mota bien forjada Vive el dinero y las mujeres hermosas Que cuando muera yo nada podré llevarme Desde muy chico mi vida ha sido alterada No tuve infancia, siempre viví como grande A los catorce traía pistola fajada Y en caravanas protegiendo al M grande Yo me he topado con los guachos en la sierra Me han disparado pero no me han hecho nada Y me he pelado por el aire o por la tierra Estoy prevenido y siempre cuido a mi plebada Que vive el M, el chapito y su familia Que vive el negocio que todo está controlado Que vivan todos los chacas de Sinaloa Pa' despedirme me trae uno de lavado Pura gente guerrillera Con cuernos y con pecheras Se ven por las rancherías Andan buscando unos contras Y donde se los encuentre Ahí suena la artillería Con comando bien armado Con tanques bien equipados Dicen que son militares Van siguiendo a los dos bandos Si se oye una voz de mando Hay que partirle a su madre De pronto allá por la sierra Se escuchó una tracatera Y un boludo misilada Se oyen dos lanzagranadas Vuelan dos trocas blindadas Y el boludo despegaba Se volvió a pelar el chaca Aunque a diez les dieron baja Cuatro eran del gobierno No aguantaron las blindadas Fue a las tres de la mañana Eso parecía infierno Se escuchó en los noticieros Que seis hícaros murieron Más ya no se sabe nada Al chaca nos persiguieron Tal vez les tuvieron miedo Porque es gente muy pesada Hoy se ven volar cabezas Del gobierno hay otras presas Y el chaca sigue ordenando No se metan en sus tierras Pagan plaza y no se ofendan Porque él es la voz de mando Más ya no se sabe nada Más ya no se sabe nada Por la tierra sinaloense Hay pura gente pesada Toditos son muy valientes No se andan con vaciladas Muchos trabajan pa'l jefe El señor mayo zambada Otros protegen al chapo Y a la azul esparra gozan A Nachito coronel Sus hijos y sus esposas Y quien se mete con ellos Le cambian mucho las cosas Ellos son tan poderosos Temidos por el gobierno Han tenido muchos socios Varios se han ido al infierno Treinta años en el negocio Los apoya todo el pueblo En Mazatlán anda el siete En Culiacán el chino Antrax A las órdenes del jefe Está toda la plebada Con bastante artillería Y cañonetas blindadas Ya han caído algunos grandes Pero así es este negocio Macho Prieto no te rajes Que si nalo es de nosotros Así dijo el M grande Al platicar con su socio Con respeto me retiro Ya me voy pa' Culiacán No se metan con los grandes Pues lo van a lamentar Hay que usar bien la cabeza Y si la quieren conservar Música Música La plebada anda alterada Y se oyen sonar los cuernos Hasta traen lanzagranadas Pecheras pegadas al cuerpo Y en camionetas blindadas No respetan al gobierno Trabajan pa' Leme Grande Y pa' Chapito Guzmán Son los que cuidan la plaza Y se encargan de matar Y todos los que se pasan No caben en Culiacán Los comandos militares Temen a las caravanas Saben que si hay un agarre Le lloran muchas balas Lo que hacen es arreglarse Y dejar los que se vayan También hay viejas al tiro Que se topan con cualquiera Hay tremadas pa'l negocio No se andan con chingaderas Se burlan de los retenes Que están en las carreteras La guerra sigue su curso Nunca se va a terminar Hay plazas que están vacantes Las quieren acaparar Pues son varios los carteles Solo uno podrá ganar Los que nacen sinaloenses Ya traen sangre de valientes No los recrutan de grandes Como hacen otros carteles Ya parecen talibanes Y se pasen con la muerte Yo no puedo Yo soy un gallo jugado, también soy de Sinaloa Mucha gente me respeta y tengo 23 años Ando en una troca negra con vidrios de una pulgada Trabajo pa' toros grandes que son de fina manada Traigo pecheras y cuernos, bazucas lanzagraladas Y un comando del infierno que no los asusta nada De mi padre lo he heredado, ser un hombre muy valiente Él hizo mucho dinero, trabajando pa' esta gente Tenía ranchos en la sierra y bastantes propiedades Cuando lo seguí el gobierno, se iba para otras ciudades Hasta ellos me secuestraron a mi padre tan querido Él no se metía con nadie, pero querían su dinero Sin embargo les pagamos y no lo dejaron vivo Me lo hicieron mil pedazos, lo aventaron en el río Pero ahora vengo a cobrarles, me la pagarán, lo juro Les voy a cortar las bolas, se las echaré a los perros También los haré pedazos, los tiraré en el camino Ya sé dónde he de encontrarlos, no se me escaparán vivos Si quieren saber quién soy, pues tendrán que averiguarlo Mi nombre empieza con M, mi apellido no he de darlo M, mi apellido no he de encontrarlos, no he de encontrarlos M, mi apellido no he de encontrarlos, no he de encontrarlos M, mi apellido no he de encontrarlos